Pero uno que esté atento Revívenme Mario Mario Bueno, ya morimos ¿Cómo me están dando? Mario, tú puedes Yo no te dejo salir, tú te quedas ahí Buenísima, era distracción Era distracción Miércoles No, ese chico era hacker Ese bicho era hacker Acabo de la repetición, mano Tiene cero de